En este momento estamos llegando a hacer los operativos de control de precios en cuanto a víveres, en cuanto a la gasolina en las diferentes estaciones de la ciudad y como también las distribuidoras de gas y los camiones. ¿Ha encontrado alguna novedad? Bueno, una novedad que se ha encontrado prácticamente es que la gasolina, pues como de conocimiento público, hemos podido verificar, únicamente ha subido la gasolina 6 centavos en ambas. En la eco y en la super. ¿Y en la cilindro de gas o no tiene precios? Bueno, el cilindro de gas estaba costando 1,60, 1,60 en los depósitos que son los distribuidores. En este momento, pues, ellos lo están vendiendo a 1,65 en los depósitos. Y ahí los carros, pues, los camiones, ellos están vendiendo el cilindro de gas a 3,50. Hasta 3,50, porque hay algunos que los repartidores, vendedores de los camiones, que los venden a 3 dólares, pudimos constatar, antes de acercarnos al carro, que había uno que incluso estaba vendiendo a 2 dólares en Tachina. ¿Y los productos de primera necesidad en los mercados? Bueno, hemos recorrido, hemos recorrido la parte 1, hoy día y ayer. Hemos recorrido lo que es la Lle de Vuelta Larga, hemos recorrido Tolita, hemos recorrido San Rafael, Codesa, y hemos podido constatar, pues, que los precios se mantienen, que los precios se mantienen. Por ejemplo, el quintal de, e incluso el quintal de arroz, el oso que estaba costando 46, ahorita pudimos constatar que ha bajado a 40, 42 dólares el quintal. ¿Están tratando lo que son los precios de venta pública? ¿Qué significa que la comunidad emeraldeña, en este caso los comerciantes, los comerciantes están haciendo un eco del llamado del Ministerio, del llamado de la Gobernación, de la Intendencia, a que tengan conocimiento de que el incremento de 3 puntos, de 3 puntos en el IVA, no es el que nos va a empobrecer, lo que nos va a empobrecer y nos va a perjudicar es la especulación, y eso no lo permitiremos. Por eso estamos en estos constantes operativos, aquí en la ciudad y en los diferentes cantones. ¿Qué actividades está realizando la Intendencia General de Policía de la Provincia? Entre las otras actividades que tenemos nosotros, como Intendencia, como Comisaría de Intendencia Política, estamos atendiendo lo que es los desalojos de personas que arbitrariamente van y se toman algunos sectores. No estamos siendo contemplativos con eso. Estamos también en los operativos nocturnos para controlar los horarios, y también estamos controlando que todos los establecimientos tengan superficie al día. ¿Alguna vez, pero también hay competencia de ustedes en el control de precios de los equipos de dólares? Bueno, no tenemos esa competencia, pero sí tenemos competencia para controlar los precios a todo nivel. De acuerdo, por ejemplo, usted sabe que lo que es la medicina, no, con el ARSA podemos nosotros hacerlo, podemos controlar los precios. Abogado, sobre los productos que comentaron la semana pasada, los dueños, ¿qué quieren hacer para recuperarse? Bueno, se han iniciado los sumarios respectivos, ¿no? Y se los ha notificado, se los ha notificado ellos, con la finalidad de que se resuelva, se resuelva aquí, la situación jurídica de cada uno de sus inconvenientes que tienen. ¿Y si no obtener el sustento legal, qué va a estar? Bueno, si no gozan con el sustento legal, aplicaremos lo que determina la ley, pero a todas contas estamos tratando de ser flexibles, con la finalidad de ayudarle a la gente de nuestro pueblo en la ley. ¿Y lo importante es que cumplan con las facturas y todo, para que puedan legalizar la venta de sus productos? Exactamente, que cumplan con las facturas, que tengan todas sus facturas de compra en orden y no van a tener problemas.